Dos búhos chicos, especies protegidas, han pasado por el centro de recuperación de especies amenazadas del quiebrajano para recuperarse de sus heridas. Este se fracturó un ala y ya no puede remontar el vuelo. Entró con una colisión y bueno, pues con conexión en el ala derecha y le causó una fractura aquí a nivel proximal de número y finalmente aunque se intervino no ha podido recuperarse 100%, la movilidad no la tiene totalmente del ala. En libertad no podría ser capaz de volar bien ni cazar ni, no es un ejemplo que se pueda devolver al medio natural porque volar es el que traía, pues bueno, de gravedad que no ha podido, a pesar de su intervención vemos que la ala derecha no la puede manejar en su totalidad. Junto a los dos búhos chicos se ha trasladado al zoológico de Córdoba esta joven polluela de agua que aún podría volver al medio natural. Nos tenemos allí un tiempo y si el animal luego puede ir al medio de donde vino, pues se vuelven a soltar. Si no, pues se quedan allí para temas de científico, de educación, para educar a los niños, a los colegios que van por allí por el zoológico de Córdoba. Devolver a la naturaleza aves heridas, sobre todo si están en peligro como este Milano Real, es el primer objetivo de este centro de recuperación. Esto no siempre es posible, hay ejemplares irrecuperables y entonces una de las funciones que tenemos aquí es buscarle un destino y algunos de ellos pueden ir al zoológico, como este que va al zoológico de Córdoba, donde cumplen una misión de educación y que las personas conozcan a las especies que habitan en nuestros campos. Por este centro de recuperación en el término de Jaén Capital pasan anualmente unas 400 aves heridas. Las dificultades económicas han hecho que la Junta de Andalucía se plantee privatizar la gestión o incluso cerrarlo. Pero, de momento, la Junta lo mantiene y las aves heridas siguen contando con este hospital para recuperarse.